Bueno, firmamos un convenio con la Universidad de Göttingen, de Gotinga, en español, de la región de Baja Sajonia en Alemania, por eso que estuvo presente el primer ministro de la región de Baja Sajonia y el vicerrector de la Universidad de Göttingen. Este convenio tiene como objetivo generar una carrera de posgrado en ciencias biológicas de ambas universidades, pero también consolidar toda una serie de relaciones de investigación que ya tenemos a través fundamentalmente del Instituto de Biología Molecular que compartimos con el CONICET en nuestra ciudad de Rosario y de equipos de investigación fundamentalmente de nuestra Facultad de Ciencias Bioquímicas y que también están radicados en el Centro de Estudios Interdisciplinarios. El convenio implica intensificar las colaboraciones en un marco formal en el área de enfermedades neurodegenerativas y otras áreas de interés biológico que se están investigando, como es la química medicinal y microbiología y la biología molecular, por un lado, y por otro lado un interés o un enfoque académico importante porque sienta las bases para la creación de una maestría y o doctorado mixto con doble titulación entre ambas naciones. Estos antecedentes nos han permitido presentarnos a un subsidio nacional de aproximadamente 2 millones de dólares para generar una plataforma tecnológica en Rosario que va a generar investigaciones en enfermedades neurodegenerativas, fundamentalmente al Parkinson, en etapa preclínica para la elaboración y sintetización o síntesis de fármacos que van a tener como objetivo justamente mejorar la calidad de vida de las personas que tienen Parkinson. Hay una delegación de profesores y académicos e investigadores científicos alemanes que está visitando la ciudad de Rosario para firmar el acuerdo, es decir, han venido a Rosario a firmar un acuerdo y esto está de alguna manera validado por la presencia de la persona y política más fuerte de la región de Baja Sajonia, como es el primer ministro. O sea que demuestra claramente el interés internacional de la investigación, de la calidad de investigación que se está haciendo en la ciudad de Rosario y son alianzas estratégicas, no nos olvidemos que la ciudad de Göttingen posee una de las universidades rankeadas en los más altos niveles en Europa, a niveles internacionales, número uno en Alemania y ha dado en su historial 45 premios Nobel.